Más allá de lo personal que uno puede tener, las historias, las anécdotas que pueda tener uno, es un artista gigante, Gustavo, y es inmortal. Lo más importante es que ha sido un creador y que su creación está en el firmamento. Va a seguir iluminando a los que vienen, así que compañero de ruta entrañable. Lo recuerdo con mucho cariño, un creador muy importante de nuestra música, y bueno, una verdadera pena su pérdida y sobre todo toda esta última etapa que ha debido padecer. Todas las veces que me tocó estar con él me pareció un tipo recálido, una gran persona, además de lo talentoso que era como artista. Mucho dolor y mucha tristeza, a mí me produce eso, no sé, es un músico enorme. A mí es uno de los músicos más grandes del mundo, que se murió. Siempre tuve esperanza yo de que despertara. No sé en qué condiciones, porque no sé qué es lo que decían exactamente los médicos, pero sí, había siempre una esperanza. Es una pérdida muy grande para todos los que amamos su música y a mí me pasa lo mismo que me pasó cuando se murió Lennon, cuando se murió George Harrison, cuando se murió Spinetta. Vine a compartir con mi gente, que son los únicos que me entienden, que siento. De alguna manera sabía que esto iba a pasar. Por lo menos hubo una definición, se acabó la agonía. Obviamente lo voy a extrañar muchísimo. Trataré de recordarlo con lo mejor, quedarme con lo mejor que fue lo que me dio. Tuve la suerte de poderlo disfrutar mucho en vivo, de darle un beso, de sacarme una foto. Así que me voy a quedar con eso y seguiré disfrutando la música de Soda a pleno. Todos los días tenía la esperanza de que él salga adelante y obviamente lo voy a extrañar muchísimo porque para mí cada momento que yo estaba triste o de mal humor era escuchar algún tema de él y sentirme viva y sentir que estaba él, que iba a salir adelante. De alguna manera él va a vivir en mí siempre, así que va más allá de un recuerdo. Él va a estar presente de aquí hasta que me encuentre con él. La influencia que tuvo él con Soda, sobre todo en el rock chileno, fue muy importante. Entonces hace que uno pueda revivir muchos momentos hacia atrás y ver todo el cúmulo de música, de influencias que tuvo él fue muy importante. Por tanto fue una pérdida muy sensible, pero creo que ya está descansando de estar rockeando en el cielo. Y para mí ha sido como un príncipe y queríamos venir a traerle flores y nos encontramos con que se nos ha ido. Esperemos que podamos entrar para entregarle las flores que hemos traído y darle ánimos porque la verdad es que es un ángel su madre. Lo primero que vi fue a Soda Stereo, mi música, la bailé. Lo último que tengo de él fue el recital que dio acá en la 9 de julio, en la cual yo era una muchachita. Me la salté toda, bailé toda y nada, creo que tengo en la mente. Esta noticia la verdad que es imposible, siempre tenés una esperanza que no pasara esto. Pero bueno, qué sé yo, nos llegó el temblor. ¡Gracias!